Buenas tardes a todos. La Patrulla de Fiscalización de Segunda Vivienda el día de ayer efectuó 195 controles de identidad, controló también a 374 vehículos, fiscalizó 15 viviendas y como consecuencia de ello una persona pasó a control de detención por no cumplir la cuarentena en la región metropolitana. Y un vehículo fue devuelto por no acreditar residencia y se cursaron 10 sumarios sanitarios a personas que estaban infringiendo las disposiciones emitidas por la Autoridad Sanitaria Nacional. En cuanto a los 17 puntos de control sanitario que tenemos implementados, hasta hace pocos días eran 15. Hemos aumentado ya en dos puntos más. Ayer se controlaron 30.793 personas, 959 buses, 16.467 vehículos y se cursaron un total de 18 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena comunal en la región metropolitana. Asimismo, se efectuaron 221 derivaciones a primer domicilio. Eso significa que fueron devueltos a su lugar de origen. En cuanto a los infractores del toque de queda, en la región hubo 34 personas infractoras la noche de ayer, con un total de 4 detenidos por diversos delitos. Con respecto al orden público, durante la noche en Casablanca, un auto sin patente quiso evadir un control sanitario. El auto fue detenido por carabineros y se encontró asimismo gran cantidad de cigarrillos presentes en el vehículo, siendo por lo tanto detenido por carabineros. Asimismo, durante la madrugada, en Forestal, se produjo un crimen con arma de fuego. Para evitar este tipo de delitos, vamos a incrementar patrullajes combinados de fuerzas de carabineros, combinadas con personal de las Fuerzas Armadas. Juntos van a iniciar patrullajes preventivos por diversas zonas. Esto es algo que yo había dicho anteriormente. Todos los días evaluamos las zonas con mayor actividad delictual o que prevemos que podrían tenerlo y enviamos patrullas. Pero la novedad es que vamos a combinar los esfuerzos ahora en un solo núcleo. En estos momentos, estamos ya en plena ejecución con el plan de Semana Santa, efectuando controles sanitarios, fiscalizaciones de segundas viviendas, patrullaje, control de cumplimiento de cuarentena. Y además, la autoridad marítima tiene un plan especial de Semana Santa para fiscalizar los terminales marítimos y pesqueros, entre los que quiero destacar la caleta Portales, en donde habrá un ordenamiento, por ejemplo, para el ingreso. Va a ser una regularización del número de personas que ingresan o del flujo de personas que ingresan. ¿Para qué? Para evitar una concentración grande de personas en el lugar y así mitigar los posibles contagios de coronavirus. Estamos haciendo un gran esfuerzo, como ustedes podrán ver, para contener el contagio. Nuestra principal preocupación es salvar vidas protegiendo a la gente de la región, a las personas que habitan en la región, de contagio del coronavirus. Para eso es fundamental evitar las aglomeraciones. Tenemos toda una preocupación porque gente de otras regiones no venga a ocupar una segunda vivienda. En eso estamos trabajando, en eso hemos estado empeñados todos estos días y seguiremos haciéndolo. Pero también quiero dirigirme hoy a las personas residentes en la región de Valparaíso. Sí, los que vivimos en la región de Valparaíso. Muchas personas salen a pasear, se van a la playa, copan los espacios públicos, las plazas, las calles. También eso es un acto de tremenda irresponsabilidad. Los que hacen eso están atentando contra la vida de otros. Podremos cursar todas las multas que queramos, que por cierto pueden llegar hasta los 50 millones de pesos en casos graves. Podremos hacer todo eso. Pero si los residentes en la región de Valparaíso se vuelcan a las playas, se vuelcan a las plazas, se vuelcan a los lugares públicos y no respetan la petición de no salir de sus hogares, lo que están haciendo es lisa y llanamente atentando contra la vida de otros. Tenemos que entender que las normas que se dictan son por el bien de la comunidad. Tenemos que ser capaces de tener el autocontrol, la empatía y la generosidad de poder cumplirlas. Espero que eso sea así en lo que queda de la Semana Santa y también por el resto de los días para evitar que nos contagiemos y salvar vidas. Acepto preguntas. TPN consulta. ¿Se va a cerrar el acceso a la playa de Reñaca para evitar que la gente baje a tomar sol o bañarse? ¿Hay alguna medida en ese sentido? ¿Se podría aplicar una acción de este tipo? En cuanto al acceso a las playas, la región no tiene una cuarentena decretada. Lo que estamos haciendo y vamos a hacer es implementar patrullas marítimas para evitar que las personas vayan y las personas que sean sorprendidas en la playa sean combinadas a regresar a sus hogares y actúen responsablemente. Lo vamos a hacer con fuerza, lo vamos a hacer con convicción. Necesitamos que lo cumplan. El cierre de playa es una figura que no está disponible. Hay playas habilitadas y playas no habilitadas. Las playas no están habilitadas. Las personas deben entender su responsabilidad social individual. No deben ir a las playas. Por lo demás, este fin de semana hay anunciado fuertes marejadas. Así que hago un llamado también al autocuidado con respecto a eso. Canal 13 consulta. ¿Qué se realizará para evitar aglomeraciones durante este fin de semana largo en caletas de pescadores, playas y otros lugares de recreación? ¿Se dispondrá de personal militar de punto fijo para limitar los accesos a estas zonas? Como mencioné anteriormente, hay un dispositivo de la autoridad marítima para proteger a las personas y evitar las aglomeraciones. Lo expliqué claramente con respecto a la galeta portales. Hay que evitar las aglomeraciones. Se va a regular el acceso. La estrella de Valparaíso. Vecinos de Sabayet y Maiten siguió han advertido desde las heridas la llegada de decenas de personas a su segunda vivienda en helicóptero, burlando así todo tipo de control sanitario. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿El tráfico aéreo en particular está siendo fiscalizado? Cualquier vuelo es fiscalizado y autorizado por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Por ende, la persona que circula en cualquier aeronave y en esos helicópteros ha sido, por supuesto, ha presentado su plan de vuelo y ha sido autorizado para hacerlo. Alerta noticias. Los últimos días y días de hechos delictuales han aumentado en el sector puerto. Vecinos en conversación con distintos mil locales informaban de la intranquilidad que viven, sobre todo en el horario de toque de quiebra. Durante la madrugada de hoy, vecinos del sector puerto informaron del resguardo militar en Plaza de Cháurrel, de lo cual dicen estar muy agradecidos por este apoyo que les brindaron. A su vez, entregan los agradecimientos que han sido reiterados por la Junta de Vecinos de la población Márquez y del sector puerto, luego de estas medidas tomadas por el jefe de zona. Preguntan, personal policial y de Fuerzas Armadas, ¿continuarán realizando este resguardo en Plaza de Cháurrel y distintos puntos del sector puerto? Con la llegada de Semana Santa, este sector patrimonio de la humanidad es el más visitado. ¿Se intensificará los patrullajes policiales o de las Fuerzas Armadas durante el día? Bueno, en primer término me alegra que las personas que habitan en el sector de Cháurren hayan podido percibir a las patrullas que han pasado por ahí. La idea es justamente esa, la idea es evaluamos día a día a qué sectores vamos a incrementar la seguridad y lo vamos a ir ampliando, no es un solo sector, son varios sectores, no los voy a mencionar obviamente por razones de seguridad, pero como dije anteriormente, vamos a comenzar a combinar a personal de carabineros con las Fuerzas Armadas para mejorar la eficiencia en los patrullajes. ¿Cómo están funcionando los cordones sanitarios? Hay personas que señalan que en ciertos periodos no hay gente controlando. Bueno, en primer término quisiera aclarar que no estamos bajo un régimen de cordón sanitario. Lo que tenemos son controles sanitarios donde se verifica el estado de salud de las personas, además su domicilio principal para evitar que se dirijan a una segunda vivienda. Esos controles están funcionando desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas con personal de salud y el resto del día, durante todo el toque de queda, continúan habilitados con personal de las Fuerzas Armadas. Es decir, en términos de implementación del punto, están habilitados 24-7. ¿Entendemos? ¿Entendemos?